Vicente López, a la par del vecino capitalino, lanzó desde el colegio al más fuerte un plan ecológico para ordenar la salida de las botellas, en este caso. Botellas de plástico. A partir de qué cosa del incentivo de un concurso entre escuelas, hacia la familia y el barrio. El intendente, de forma amena, jugó en palabras con los alumnos y repartieron remeras. Acto, entonces, con Jorge Macri y Carrera Verde. Además, con un extra, una fábula, que vale la pena que la escuchen porque tiene un saldo hermoso. ¿De qué se trata esta carrera? En cada una de las 21 escuelas que se han anotado, va a haber uno de estos cadastros grandotes que están ahí, que están acá. Y durante toda la semana van a ir poniendo ahí las botellas de PET, que son estas. que yo les aconsejaría a los que quieran ganar que las aprieten. Así, acá. Enteneme para que esté el micrófono. Que las aprieten, le dame una boletita así. Así entra más. Y le vuelven a poner la tapita. Entonces, entran muchas más de estas en esos cadastros. Las acumulan durante la semana. Una vez por semana vamos a pasar por cada una de las escuelas. Va a venir una de nuestras camionetas de respuesta rápida. Con una balanza. Va a pesar lo que cada escuela juntó. Y se va a ir acumulando la cantidad de kilos de PET que cada una de las escuelas recicló. Va a haber un ganador semanal. La escuela que haya juntado más cada semana. Va a ganarse consumos en North Center, entradas de cine para Showcase, para poder jugar al Gowling. La verdad que ahí la gente de North Center y de Showcase nos da una mano importante. Es uno de los actores que participa en esto. Así que todas las semanas va a haber una escuela ganadora. Así que siempre hay la posibilidad de ganar algo. Y hay después un ganador general. El ganador general se va a ganar un viaje de egresados. Que está bueno, ganar un viaje de egresados. Creo que para este año es Villa Carlos Paz y Villa General Belgrano. Y el año que viene competimos por Bariloche. Así que lo que termina este año no van a ir a Bariloche. Por lo menos no con nosotros. Con otro tal vez. O con esfuerzo individual. Y después además el que gane va a tener un aula completa hecha con muebles reciclados. que vienen a estar cientos de años ahí en un, digamos, de depósito, de botellitas que vienen a estar cientos de años en un relleno sanitario. Bueno, se van a transformar rápido en muebles para la primer aula verde que vamos a tener en Vicente de Londres. Hay un incendio en la selva y todos los animales salen corriendo, obviamente. Los animales, todos los más valientes, van el león, van todos los grandes animales rascándole al fuego. Y de golpe en esa carrera se encuentran con un colibrí que viene volando al revés. Y lo miran con cara rara, lo ven pasar, ¿no? El colibrí volaba para el lado del fuego. Y siguen rascándole al fuego todos corriendo, de nuevo el colibrí, esta vez corriendo igual que ellos. Y al poco tiempo vuelven a encontrarse con el colibrí en contra y corriendo hacia el fuego. Así cuatro o cinco veces hasta que en un momento el león dice, pará, vamos a preguntarle a ese pibes qué hace porque la verdad que está medio del tomate. ¿A quién se le ocurre ir y venir volando contra el fuego? Entonces lo paran y le dicen, pará, ¿me podés explicar qué hacés? Y el colibrí le dice, bueno, hay un incendio. Y allá hay una laguna. Y el león le dice, sí, ya sabemos que hay un incendio, por eso rascamos todos. Y dice, bueno, yo tengo un pico. Entonces agarro, vuelo hasta la laguna, voy hasta el fuego, tiro agua para intentar apagarlo. Entonces se empiezan a reír todos los animales. Y el león lo mira y le dice, pero con ese pico y ese fuego. Y el colibrí lo mira y le dice, yo estoy haciendo mi parte. Vení, volá, vení. La la, la la, la la, la la. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!